La milonga se ha perdido, no la pueden encontrar. Unos dicen que la han visto cerca de San Nicolás. El paisano grosito, puestero del lao de Puan, asegura que la ha huido por la orillita del mar. Y anda por ahí lo que dice don Gavino el mayoral, que la ha escuchado quejosa cerca de la paternal. La milonga se ha perdido, no la pueden encontrar. Música 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 Música